hola todo bien todo chévere estamos aquí en nuestro cuarto aquí estamos siempre meditando en las cosas que pasan en la vida y también meditando de lo que se escucha a veces uno escucha en la calle cosas de cosas que dice la gente y uno medita y medita sobre eso una de las cosas que escuché ayer es que un pana a un pana se le murió la mujer se le murió la mujer y él no ha superado pero fue bueno fue terrible porque cualquier momento le hago la entrevista hermano la mujer cuando usted al terremoto aquí en portoviejo hermano ha salido con su mujer a la calle se debajo del carro el amor quedó en el carro y él se fue a una oficina y cuando estaba allá adentro terremoto dice que a la mujer me cayeron los escombros de un edificio y se murió de hecho quedó sepultada el maya tiene otra mujer pero él tuvo dos hijos con la mujer con la señora muerta y aquí no diría tiene otra mujer pero no se dice que no supera no supera la muerte de su el de membramiento de su familia pues también es terrible soportar eso y y aceptar las cosas que suceden pero la señora tenía dos hijos y mantenía dos hijos con la señora bueno el total que el hombre no acepta no es lo que ha pasado de los hijos tampoco dice que tiene una hija que es que ya no cree en dios por lo que ha sucedido bueno quiero decirle para las personas que piensan así que está establecido que todos los que todos muéramos que todos muéramos de una u otra manera vamos a morir todos los seres humanos y nosotros tenemos que aceptar el designio de dios de que todos moriremos y no sabemos cómo vamos a morir sabemos que nacimos en un hospital en una casa supimos por que nos pueden contar nuestra familia la partida de nacimiento las fotos y tantas cosas pero no sabemos cómo moriremos y nosotros los seres humanos tenemos que aceptar el designio de dios así fue la voluntad de dios que uno se vaya de esta tierra aplastado herido en un choque en un volcamiento por un balazo por una enfermedad por muchas cosas que pueden suceder más en la vida yo no sé cómo va a morir no sé cómo va a morir tal vez enfermo no sé no sé que dios quiera que muera de una manera yo y todo mundo dice yo quisiera yo quisiera acostarme bueno ya y no levantarme ya chévere es una muerte que uno no siente dolor no siente nada así fuera que todos muriéramos así fuera chévere pero lo que pasa es que a veces uno no va a morir así bueno lo importante que nosotros tenemos que aceptar el designio de dios no que mi mamá se murió que mi mamá que mi mamá porque te la llevó porque así es la vida es así así está establecida por el creador del mundo el dador de la vida así es así es y nosotros tenemos que aceptar y someternos bajo los designios de dios eso es en la plena y nosotros los seres humanos pues sólo somos seres humanos nos morimos nos deshacemos todos la carne se hace tierra el espíritu sale del cuerpo y ahí tú abre la tumba una tumba al año y no encuentras pura altura tierra puro pelo nada más no encuentras nada más y huesos y huesos secos todavía y si está establecido por dios primero hay que aceptar no es que porque se murió mi hija que porque se murió mi mamá que de un punto que dios era injusto como va a creer pasar el tiempo dios no puede ser cuestionado él no puede porque no solamente van a morir los viejos moriremos los moriremos los jóvenes los niños los adultos la hay gente que está enferma y no se muere se muere un bueno hay gente que está ya se asociada y no se muere y se muere se muere la persona que está buena el otro día escuché que un pana le dio un doctor le dio un mes de muerte de un mes de vida ya tiene como 30 años y no se ha muerto 30 años viviendo más de insecta el doctor me dio tres meses de vida yo tengo ya 30 años viviendo después de la después de que el doctor dijo que iba a vivir solamente dos